¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A casi 5 meses desde su última publicación, Adele reapareció en Instagram. Ella regresó a esta red social para agradecerle a sus fanáticos las felicitaciones de su cumpleaños número 32. Ella no solamente sorprendió a todos por su regreso, sino que lo hizo de una manera espectacular. Adele regresó presumiendo que ella perdió 45 kilos. Justamente en enero pasado, su aspecto también fue noticia. Después de que unas fotos suyas que se tomó en el Caribe se hicieran virales, Adele esta semana cumplió 32 años de edad. Y a modo de celebración, ella compartió una fotografía en su Instagram, la cual inmediatamente se viralizó. La cantante de Hello! y otros éxitos ha estado alejada de los escenarios desde el 2017. Pero en esta ocasión, ella se dejó entrever con un vestido negro corto, el cual dejaba ver su renovado cuerpo. Además de una tremenda sonrisa. El nuevo aspecto de la cantante está siendo de los temas más comentados en las redes sociales. Ya que muchos usuarios se están preguntando si acaso Adele se sometió a alguna cirugía para poder bajar de peso. Estamos hablando de 45 kilos. Y es que de plano parece no tener nada de rastro de haber tenido sobrepeso en algún momento. Camila Godis, ex entrenadora personal de la cantante, ha señalado que Adele bajó de peso principalmente a través de una estricta dieta. Ya que a la cantante al parecer no le gusta ir al gimnasio. La especialista reveló que estos cambios se lograron debido a una disminución significativa en el consumo de calorías. Acerca de esto, la especialista mencionó, sí está haciendo actividad física, pero creo que el 90% es dieta. Algo que llama demasiado la atención en esta fotografía es el rostro de Adele. En serio, yo les prometo que cuando vi la foto, tuve que verla muy 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 de cerca, ya que hasta llegué a pensar que no era ella. Pero ¿por qué la cara de Adele se ve tan diferente después de esta pérdida de peso? Los expertos sugieren que los ojos más anchos y las cejas más altas podrían ser un signo del uso de Botox. Mientras que un volumen definido en la mandíbula, al igual que las mejillas, puede indicar rellenos dérmicos. La cantante Adele fue descubierta en 2007 gracias a MySpace. Y en 2008, ella lanzó su primer disco llamado 19, la edad que tenía en ese momento. Con este disco, la británica alcanzó fama mundial, ya que en su primera semana, alcanzó el primer lugar en las listas de Reino Unido. Y gracias a este, ganó el Grammy a Mejor Artista Nuevo y a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Fue entonces cuando todos nosotros la empezamos a conocer mucho más. Ella era una mujer hermosa, auténtica y principalmente talentosa. Adele siempre fue una mujer bastante discreta. Siempre estuvo alejada de los rumores, chismes y jamás habló abiertamente de que su cuerpo le provocara alguna inseguridad. Aunque toda la vida Adele mencionó que su peso nunca le había afectado, con la fama, poco a poco Adele inició un proceso de pérdida de peso. A partir del año 2010, fuimos testigos de cómo es que su carita redonda y sus mejillas rosas iban afilándose y su cuerpo iba estilizándose. Tras varias rupturas amorosas traumáticas, en 2011 la cantante conoció a Simon Keneke, un filántropo y broker, el cual le llevaba 14 años de edad. A pesar de esta diferencia de edades, el amor se consolidó rápidamente y en 2012 ellos se convirtieron en papás de Ángelo. En los primeros años como mamá, Adele experimentó todo tipo de cambios en su cuerpo, como le suele pasar a cualquier mujer después de dar a luz. Pero a pesar de eso, ella reapareció con un cuerpo mucho más delgado, comparándola a cómo inició su carrera. En los siguientes años se supo poco acerca de la vida de Adele, hasta que en septiembre del 2019, la oficina de la cantante anunció que se estaba divorciando de Simon. El anuncio del divorcio sorprendió a todo el mundo, pero lo que más nos sorprendió es que únicamente dos meses después, ella apareció con una notable y muy favorecedora pérdida de peso. La prensa mundial asegura que lo único que está haciendo la cantante es bajar de peso para que su esposo pueda llegar a decir ¡Chin! De lo que me perdí. La intérprete de la canción Someone Like You se volvió tendencia mundial en Twitter, después de que nos compartió esa foto, en la cual ella se ve más flaca que nunca. A pesar de todo lo que se ha dicho de ella, la cantante no ha salido a defender su cuerpo o a desmentir los rumores, pero fue su entrenador, Pete Gerasimo, el que salió a dar la cara. El preparador físico mencionó que es bastante triste ver comentarios así de fuertes sobre la cantante, los cuales mencionan que de plano se ve horrible, que se veía mejor antes, que se hizo una cirugía, mil cosas. En su cuenta de Instagram, él mencionó, En mi experiencia de haber trabajado con ella en numerosos altibajos, ella ha sido la que ha marcado su propio ritmo. Gerasimo también ha mencionado que además Adele nunca ha pretendido ser algo que no es, que lo que se ve es lo que hay. Y eso es genial. Justamente él empezó a comentar que cuando él y Adele empezaron este viaje, ella nunca pretendió quedarse así como que súper mega delgada, únicamente se trataba de estar sana, sobre todo después de dar a luz. Justamente después de la publicación de la fotografía de Adele, otras imágenes de la cantante han salido a relucir, por ejemplo unas publicadas por Lauren Paul y Jetty Diet Jenkins, en las cuales la cantante sí, claro, se ve muy 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 delgada, pero de verdad el premio se lo lleva la fotografía que publicó ella misma. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca del nuevo aspecto físico de la cantante Adele. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, no olvides apretar el botón aquí abajo de suscribirte. Subimos videos todos los días, nos vemos muy pronto, bye.